Mis colegas en la Jota, tienen funk Gente en las Delicias, tienen funk Morena Romareda, tienen funk Gente de la CUP, tienen funk En la Magdalena, tienen funk Y en la zona centro, tienen funk Gente de Torrero, tienen funk La gente de la Paz, tienen funk Sé que hay colegas en tu barrio que te han dicho Que pueden volar más alto que tú Con no sé qué otra droga nueva Que va, toma nueva, esta mierda te lleva A tomar por culo de aquí No nos volverás a ver más Yo tengo estilo y por eso tengo gachis Entramos en la Brasca y hoy mis barachis De noche, tu fiesta es funk en el local Las chicas son muy guapas y no se lo hacen mal Soy un perro atónico dispuesto a morder A cualquier pacha hijo de puta que nos quiera joder El pervertido de la clase ha vuelto Sálvese quien pueda Uno, nueve, trae la novedad Casey, yo y Kate Vienen a por ti, playmate Yo borracho y estoy dormida Day by day Cariño, no estoy hecho para ti si tienes vértigo Por aquí arriba hay días en que nos falta el oxígeno Di que no Diles que me quieres como estoy Con mis botellas, mis nauseas Y mi forma de machacar Como es Diles que a mi lado no hay cielo que valga Que no conoces otro infierno que mi ausencia Sufro un derrame cerebral cada semana Tengo un estilo para cada canción Esa es mi arma para dar más Zaragoza es la que gasta más gas Jamás vas al andar al rap tan fat Mis colegas en las fuentes Vienen funk Gente de Arrabal Vienen funk En el barrio Jesús Vienen funk En Pan de Fierro Vienen funk Y en el barrio Oliver Vienen funk Gente en la bombarda Vienen funk Gente en la almorzada Vienen funk Gente de San José Vienen funk Tengo la forma de andar El que sabe que lo están mirando La forma de hablar El que sabe que estáis escuchando Y es que tan solo vocalizando Voy enamorando A todas aquellas que han estado vacilando Bien ¿Y qué mensaje es el que os trae mi obra? Pues que si la rima es buena El mensaje me sobra Ay qué pena Chaparos como a castillos de arena El fenómeno nena El sótano La magdalena Óyeme Soy el germen Mamás no duermen No pueden detenerme En la misión yo soy quien Enseña a sus hijas a decir Hijo de puta No faltan voluntarias a la cita Hijo de puta Bien dicho Os juro que me encanta lo que hago Quizá demasiados tragos Me hicieron ser un vago Quizá Me odio a mí mismo Y por eso bebo Nada nuevo Creo que es clara La ventaja que os llevo Para secar lágrimas Forcé la máquina Los bastones de vino Entre semana Y al espejo dando lástima Pregúntale a mi corazón Acerca del fracaso Pero no a mi bolígrafo En cada rima hay autoestima Chachos Mira que chollo Mis profesiones chulearme Hablar desde las alturas Sin corromperme Desea odiarme Te perderás Y quieres seguir los pasos Desde esto Eso es una especial unión Zaragoza-Madrid-Conexión W-Mister Rango Mano a mano Codo a codo De cualquier forma De cualquier poro Yeah, yeah, yeah Por es triunfar con un escote Como azúcar moreno Tu compañía se encargará De decir que eres bueno Pero en la calle no Los chuletas perderán la calma Y posturitas Necesitarás tiritas en el alma Ni rapi no a salvar tu rap Yo no soy policía Degradáis, desagradáis A la grada con melodía Para este tango Yo tengo a rango Os dejo el tanga Porque no sabéis rapear Y comerciáis con pachanga He de cuidar lo que digo Muchos chavales me oyen Que les follen Un buen psiquiatras Piedra de polen Y latas de birra en la mesa Peor es la tele La vida es simple Hijo de puta Naces y mueres No me cuentes la película Hazme un favor Coge el micro con la mano Y trae calor Coge el micro Y tráenoslo Otros, no otros Te estoy hablando de hardcore Vemos de la misma botella Los de Zaragoza y Madrid Montamos una fiesta En cualquier lado Magdalena es KO Respeto a los frapperos de siempre Y en eso me inspiro Para volver a volver en septiembre Es la leyenda que se oía por aquí De las chicas Sobre un chico Que hablaba con un maniquí Y.O. Con R de rumba Y un grupo de piñón Raps de Bellón ¿Y qué vas a hacer tú?